Hola, hola, soy Joel Graterol, portero en América de Cali Quiero tomarme el tiempo para enviarle un saludo especial a mis amigos de Mano Mano TV Les desean muchos éxitos y bendiciones y recomendado al 100% su página, síganlos Hey, dímelo, hola, ¿qué tal, Reales? Bienvenidos, parceros, bueno, a otra edición Gracias por estar activos, saludando como siempre, como saludamos en todos los videos informativos A la gente del extranjero y de Colombia, que obviamente mantienen activos con los más Reales, parceros Gracias y Reales, bueno, se sigue moviendo el tema de América de Cali La señora Marcela Gómez ya estaba hablando, ustedes han visto, bueno, en algunos medios Nosotros les dijimos aquí la semana pasada que, bueno, ella iba a salir a hablar Era lo más probable y lo más lógico y por respeto a la hinchada, bueno Ahora el tema principal es el tema del técnico, donde, bueno, son muchas las carpetas que la América de Cali tiene Y algunos técnicos ya han ido, bueno, saliendo a descartar El tema de Hernán Torres, señores, dice que, bueno, tiene un contrato con AMLEC Estuvo tocando muchas puertas en América de Cali, pero bueno, cuando ya lo necesitan, ya él no está disponible Ya, bueno, una historia vieja en América de Cali, que siempre como que piensan tarde Tema de Leonel Álvarez, que le gusta mucho a Tulio Gómez Hay que respetar, está en un proceso con Pereira Todavía yo creo que no se pueden hablar de técnicos que estén comprometidos Equipos actuales, lo que pasó con Hernán Torres Bueno, lo más lógico es que esté más ganando, bueno, esté ganando más dinero Donde ya la propuesta que en Colombia ya le parece absurda Y más si América de Cali todavía no tiene un objetivo claro que esperemos Le estamos pidiendo a Dios en esta semana de reflexión Como todos, como hinchas, como directivos Reflexión, señores, y aquí queremos es unión, parceros Unión, que es lo que venimos pidiendo desde hace rato En los más reales, parceros A mí realmente me importa y me interesa mucho el tema del polilla ¿Por qué? Porque estamos pidiendo esos técnicos que ya hayan tenido experiencia en América de Cali Muchos nos dijeron y nos están diciendo en los comentarios de los videos informativos Y noticias y opiniones que no llamemos a técnicos viejos Que ya respiremos aire nuevos Pues, yo, no sé, yo creo que América ya no está para experimentar así O por lo menos hay que traer a alguien que sepa la presión de lo que es América de Cali Y no venga solo por un sueldo, señores Igual que los jugadores, que se comprometan Porque ya lo hecho está hecho, señores Ya tienen que esperar un nuevo director técnico Y aquí es obligación de los referentes, señores Como Darían Ramos, Paz y los que vayan a estar como referentes Todavía no sabemos si van a salir o no Yo les dije que a mí me gustaría que Darían terminara su baño Normal en América de Cali Muchos lo estuvieron sacando, ya como que están cambiando opinión Pero aquí en los más reales siempre Bueno, hemos dicho que hay que respetar a los jugadores que han hecho mucho por América de Cali Y más este señor Este señor merece un respeto Como todos seres humanos Yo sé que hemos tenido fallas, parce, pero bueno Yo creo que tiene un semestre Tiene seis meses para demostrar Que, parce, primero El gol 100 que queremos todos como hinchas Segundo, el campeonato Y que, parce, nos dé un pase a Libertadores Como ya nos lo dio en el 2020 Así que, Darían Cho para mí debe terminar el 2024 En América de Cali Con un nuevo director técnico, señores Que, bueno, acepte y apruebe Lo que es este América de Cali Ya comienzan a gestionar lo que son jugadores Yo creo que ya el técnico está Quizás no se ha dicho por respeto Pero ya lo que dijeron los directivos es que ya está Incluso ya se están trayendo y llamando jugadores Así que el tema de Polilla está cogiendo más fuerza por ese sentido Y esperamos que si es el señor Polilla No vaya a pasar como pasó en aquel 2018 Señores, recuerdan Donde, bueno, la hinchada explotó, parce Yo creo que es un semestre que Un semestre y un año Porque apenas le quedan seis meses a este 2024 Qué rápido va el tiempo, señores Va muy rápido Señores, va a ser un año que va a definir muchas cosas Así que los directivos Primero paciencia y no salgan a apresurarse Ni se dejen llevar por presión de nadie Piensen bien las cosas Si ya tienen su técnico Pues bueno, esperemos que haya sido la mejor decisión Y aquí estaremos opinando Sobre, parce Si es un técnico ideal o no Para el América de Cali La opinión de ustedes Recuerden, sigue siendo la más importante De todo el fucking YouTube Hasta ahora Polilla Es el más opcionado, señores Para llegar al América de Cali El tema de Guimara es como que ya está descartado El tema de Humaña Que muchos también lo están pidiendo Nosotros también Nosotros estamos pidiendo un técnico Que tenga cepa americana Ella ha estado aquí Y los jugadores que estén Se comprometan con el técnico A hacer las cosas bien Eso estamos pidiendo aquí En los más reales, señores Señores, para los que están en Colombia Y saben que estamos en invierno Estamos, yo creo que un clima lluvioso Se va a extender Por ahí no es cuantos meses Señores, estamos Tenemos este bus a la venta Ya rifamos uno El número, bueno Que cayó No había pagado la rifa Así que bueno Está disponible Hay dos busos disponibles Vamos a ver si los rifamos Para la próxima quincena Y bueno Igual están disponibles Para el que quiera Para el que quiera adquirirlo En Colombia, señores Para los que nos están ayudando En Paypal También muchas gracias A la colaboración La gente del extranjero De España Los míos, los reales Papi, gracias De corazón Y bueno En todo esto También viendo Queriendo la opinión De todos ustedes Seguimos viendo Los jugadores y técnicos Que quieren que llegue De América y Cali América ya tiene El técnico escogido Eso téngalo claro Están esperando Es días Para la información Quizás que se termine No sé El torneo local Bueno, no sé Que están esperando El hecho es que América ya Anunció que lo tiene Lo más probable Es que sea el Polilla Y ha sido omisionado Lionel Álvarez Pero sí Obviamente Si está en perdida No creo que esté Camillando con América y Cali De acuerdo O sea Tampoco queremos Esa forma de trabajo Entre otras Tulio Gómez salió a hablar Y estalló Contra el arbitraje Del fútbol profesional Colombiano Por los errores Contra América y Cali Dice que hubo un complot Para sacar a América y Cali Ese semestre Y dejarlo Fuera a los protagonistas De los ocho Sabiendo que América y Cali Es uno de los equipos Que más tiene protagonismo En el extranjero Señores Se dice que Bueno, el fútbol colombiano El arbitraje Más que todo Ha generado una inmensa Una inmensa polémica Y América sería Uno de los protagonistas El club más perjudicado De todo el campeonato Ese semestre Eso Yo lo tengo re claro Siempre hemos sido Lo más obviado de Colombia Eso hay que tenerlo claro Todo el que vaya a ser hincha A la nueva generación Del América y Cali Les digo Prepárense más Para sufrir Que para Reír y celebrar Obviamente vamos a celebrar Grandes cosas Yo sé que América Hacer un club Y bueno El tiempo hablará El hecho es que Bueno, Tío Gómez Está rebrado Con el fútbol profesional Colombiano Inclusive estaría pensando En demandas No solo de la América Y no muchos clubes Que del fútbol colombiano Muchos diarios internacionales Han estado hablando Que el fútbol colombiano Está siendo manipulado Ha sido un campeonato Sumamente decepcionante Para la América El club decidió Cambiar de entrenador Tras de eso Bueno, pasaron muchas cosas Y Sobre los errores Fue hace algunos días Que muchos diarios Entre ellos El tiempo publicó Un informe detallado Sobre el rendimiento De los arbitrajes Del fútbol profesional Colombiano En este se detallan Todos los errores Que han cometido Los colegas de la Liga De Play 2024-1 Aclarando cuáles han sido Los equipos más favorecidos Por esos errores Y cuáles han sido Los más perjudicados Señores Entre ellos Bueno Pues que es increíble Cómo favorecen a los equipos Eso es algo Que tienen que ver Con Lupa ya Los directivos Del fútbol profesional Colombiano Si no quieren Que esto se vaya A peores Cambien la forma De juego Señores Las estrategias Por el bien de todos Parce Porque aquí A la hora la verdad Somos todos Una sola familia En el fútbol colombiano Y parce Necesitamos más unión No le tienen tanto Al valle Parce Y no lo estoy hablando Solo por América Porque sabemos Que con el vecino Han pasado muchas cosas Que muchos dicen Ah no hablemos De esa gente Estamos hablando Del fútbol del valle Y como portal grande Del fútbol Caleño y colombiano Como es mano a mano El derecho de hablar Y decir eso Primero pues Por el fracaso De su hija Que bueno Somos como toda empresa Y ser humano Se cae Pero esperemos Que de esos errores Se aprenda mucho Señora Marcela Y este semestre Tenemos 6 meses Para demostrar Que de los errores Se aprende Señor Tulio Calma Y esperemos Tengan un buen Proceso de selección Porque América Necesita jugadores Con actitud Y sangre Porque no es la plata Es el corazón Señores En el club Obviamente la plata Es importante Hay que pagarle A su jugador Por su profesión Pero si quieren dinero Vayan a No sea otro club Que les pague más por dinero Aquí se vienen A jugadores de corazón Obviamente Los jugadores Si rinden Merecen un sueldo El resto El que no es la vida Ni cobre A lo bien Señores Esperando el comentario De ustedes No es nada Dios los bendiga Y activan esa campana ¡Suscríbete al canal!